El pasado jueves 2 de marzo se presentó un accidente de tránsito en la vía que comunica con la vereda Río Arriba. En este accidente ocurrido en horas del mediodía se vieron implicados un vehículo tipo escalera y motocicleta. El suceso de acuerdo a lo narrado por testigos y por la propia víctima se presentó a raíz de un vehículo que se encontraba mal estacionado, un vehículo tipo camión. La escalera trató de adelantar este vehículo impactando de frente con el motociclista. Se tienen algunas lesiones de consideración, pero por fortuna no tuvimos un hecho de mayor gravedad como se pudo haber presentado. Desde la inspección de tránsito municipal se hace un llamado a los conductores a tomar las precauciones necesarias en aquellas ocasiones en que su vehículo por algún motivo quede obstaculizando la vía pública. Dentro de la señalización que debe tener el vehículo automotor en caso de averiarse debe colocar la señalización pertinente. Y aquí vemos que algunos vehículos se dañan en la vía pública y el conductor no tiene ningún remparo en arrancar a repararlo, poniendo en peligro la vida de los que vienen atrás o vienen adelante. Es de dejar claro a la comunidad que muchas veces se presenta la confusión de que cuando se pone un comparendo por un vehículo mal estacionado siempre preguntan dónde está el prohibido. No, el código y la norma nos habla de que se puede poner comparendos un vehículo mal estacionado al estar o en sitios prohibidos o bloqueando calzada o estacionamiento en vía pública. Por otra parte, el viernes en horas de la noche se presentó un incidente en la carrera sexta con Calle Octava, en la cual un peatón cayó de forma accidental a la vía pública, aclarando que esta persona no se vio impactada por ningún tipo de vehículo.